¿Qué pasa, Majo? Pues sí, hoy he saludado de manera diferente a como os tengo acostumbrados, ¿verdad? Buenos días, amiguitos. Bueno, amiguitos. Pero ya que no tengo presupuesto ni tiempo para reorganizar un poco mi entorno... Me he dicho, vamos a cambiar algo. Pero ahora que vamos, hace mucho que no cuelgo nada. Y es hora de subsanar dicho error. Tuve que matar a Bob Morton porque cometió un error. Ahora es el momento de subsanar dicho error. Y es que tengo muchas cosas que contar. Muchas cosas muy interesantes. Pero todavía no puedo desvelar porque están en proceso. Pero os advierto, es algo muy guay. Así que mientras tanto, lo que debería hacer es cumplir con lo que dije hace tiempo. Y es mojarme y hacer una reseña. Así que voy a empezar por... Quiero ser como tú, de Cristina O'Levi y Silvina Eduardo. Por cierto, para aquellos que no quieren saber de qué va o conocer el final... Atentos, ¿eh? Porque lo voy a contar toito to. Empecemos. ¿De qué va el cuento de Quiero ser como tú? Pues básicamente de lo importante que es quererse a uno mismo. Y Cristina O'Levi afronta ese tema de una manera muy simpática con animales de la sabana. De modo que nos encontramos al león, que resulta que no quiere tener esa melenaza. Al leopardo, que le gustaría tener el cuello más largo. A la cebra, que no quiere tener tantas rayas. En fin, lo que nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida. Que si tengo los dientes muy grandes. Que si se me está cayendo el pelo. Que si soy demasiado magnífico para el resto de la humanidad. Esos pequeños problemitas. En el fondo, es una historia ya conocida. El hecho de que nos resulte tan difícil aceptarnos tal y como somos. Y que siempre estemos pretendiendo ser algo que no somos. Pero lo que me parece interesante en este cuento es el final. Y os recuerdo, alerta spoiler, ya que normalmente las historias y cuentos que tratan este tema. Al final empiezan a intentar resaltar los valores que uno tiene. Pero lo que ha hecho Cristina es que lo que ella propone, al final con una fiesta estupenda. Es darle la vuelta y potenciar realmente lo que antes te desagradaba. Hacer que eso sea casi tu mayor valor. Reírte de ti mismo, que es lo mejor que podemos hacer. Reírnos de unos mismos. Este cuento, además, está ilustrado por Silvina Eduardo. Y Silvina Eduardo tiene una manera muy peculiar de ilustrar. Que es como con colas y marionetas. Es un estilo muy visual. Muy interesante. Muy atrayente. A mí, personalmente, el estilo de Silvina. Y así hago justicia a la chorrada de vídeo que colgué la última vez. Sobre decir las cosas tal y como pienso y demás. Me gusta más cuando hace la dedicatoria dibujada. Que cuando hace los montajes de marionetas y colas. Pero claro, es una cuestión personal, total y absolutamente. Quizá porque mi estilo es muy dibujito, muy de cómic. O porque solamente pensar en el gurrazo que lleva este tipo de ilustraciones. Busca el estampado correto. ¿Recorda esos cordones que has encontrado aquí? ¿Las hojas que viste por el suelo? ¿Eso? ¿Eso es inhumano? ¿No tiene nombre? ¿Inmoral? Y nos deja a los demás a la altura de Petún. Como unos tíos vagos y torpes. Pero claro, ¿qué mejor estilo puede ir para contar esta historia? Una historia en la que cada animal va a intentar ser como otro. Es decir, para intercambiar el león, quitarse el pelo. Para que la jirafa se enrolle el cuello. Para que el rinoceronte se ponga la melena de león. Pues lo mejor del mundo. Este es el estilo. Es que no puede hacerse de otra manera. Es que Silvina Eduardo tiene que ser la ilustradora de este cuento. No cabe otra opción. En fin, en definitiva. Este es un pedazo de cuento que aconsejo bastante y recomiendo para estas Navidades. Podría recomendar el de cuento de Adviento que está haciendo Cristina con un montón de autoras más. Como son Julia Pérez, Silvina Eduardo. Y todo ello aderezado con un montón más de artistillas guays que han dibujado y escrito una maravilla de cuento. 25 cuentos de Adviento. Entre los que me encuentro yo, por supuesto. Pero no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ha sido tal el éxito que han tenido que no les da la vida. Que se han quedado sin ejemplares. Han tenido que volver a imprimir. Han tenido que hacer mil historias. Así que no voy a decir nada de ese cuento magnífico, estupendo, que tenéis que mirar. Bueno, pues esto es todo, amiguitos. Ya he acabado con la reseña. Y ahora, como es costumbre, lo que toca es levantarse de esta silla para poder mantener mi cuerpo apolíneo en perfectas condiciones. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues de la mejor manera posible. Como acaba el cuento de Cristina O'Levi. Con una retaila de tontunás para reírse de uno mismo. Y por cierto, casi se me olvida. Mañana, en Radio Onda, el espinar 107.5, vuelvo a la carga para decir mis tontunás y mis boberías. Ea.